Música Música ¿Qué pasa ahí? Alón del teléfono, buena radio Victoria Buenos días, bueno, buenas tardes, con Fidel Adelante ¿Qué tal, cómo está usted? Antes de nada, felicitarlo a usted y al señor Televisional de Lima por esta intervención que está haciendo por la revolución de aquí en el Perú entero. Se le agradece a mi voz. Simplemente para comunicarme, en cuanto a las instalaciones hechas en Mariano Medlar, gracias a Dios, todos están dando. Los regidores, los distintos ya van a ser pronunciados penalmente. El caso de Fabio Garacela, para tranquilidad, los hijos de Mariano Medlar, lo estamos monitoreando casi todos los días en el Ministerio Público para que los fiscales no se tuarzan y procedan de acuerdo a ley. Yo les aseguro, amigo, vamos a luchar contra la corrupción porque lamentablemente en esta telaraña de individuos que están burocratizando y corrompiendo la política y la administración pública en el país, hemos sido partícipes, creo yo, todos, porque no hemos tenido el atrevimiento de denunciar. Luchar contra la corrupción no es, no solamente es propagar que los corruptos hacen ellos, no hacen otros, denunciar esos corruptos, aquellos que de una u otra forma conocemos. Y esos corruptos tenemos que denunciarlos, sin miedo a nada ni a nadie, porque después va a haber una gratificación y esa gratificación va a dar al pueblo con su apoyo, con su respaldo. Yo, de verdad, los vuelvo a felicitar a ustedes el día de la marcha contra la corrupción, el día miércoles, cuente con el respaldo de todo el pueblo de Mariano Melgar, vamos a estar ahí junto a ustedes que están liderando esta marcha, porque ya era momento de que alguien alce la voz y le diga basta a la corrupción, basta a estos malos manejos, a estos contratos indebidos que se celebran en contra del pueblo del Perú, básicamente en el caso de nosotros, en contra del pueblo de Mariano Melgar. Permítanme, don Cidel, y que me permita también el periodista de Lima, invitar a todos los vecinos de Mariano Melgar, el día 9 de diciembre, a concentrarnos en la plaza Pumachiri a partir de las 9 y media de la mañana para luego hacernos presente en la plaza donde ustedes están ocupando esta marcha. Y decirles, ya que una vez decidamos enfrentar a esta obra de corrupción que está impidiendo el progreso de los pueblos en el país. Muchísimas gracias, don Cidel, nuevamente mis presentaciones a ustedes, al señor periodista de Lima y a Radio Historia. Gracias a ustedes, señor regidor, un aplauso para ellos, un aplauso muy bien. Usted se pliega a esta marcha del día 9 contra la corrupción. Y uno de los regidores que lucha, ya voy a hablar de Mariano Melgar, es un discito también que lamentablemente tiene un alcalde, por Dios, más, creo que más confianza le tenemos al chavo que a ese señor. A luego del teléfono, Buenas Radio Victoria. Buenas tardes, Radio Victoria. Muy buenas tardes, amigo. Miren, de lo que estoy escuchando me da mucha alegría. Una, cuarenta y nueve minutos. Un saludo correspondiente, señor, y el amigo periodista que ha venido desde la ciudad de Lima, el prestigioso periodista que está en defensa de la trinchera del pueblo, hacerle mencionar que se tiene que pedir a la gastería y a todo este gobierno, tanto que le guste el tratado de libre comercio, que deben de copiar de igual manera y de puntos y comas el código penal de los Estados Unidos y aplicarlo en nuestro país, señor. Veríamos que todas las calles estarían limpias de tanto delincuente, señor, que debemos libremente caminarse por la calle, y tanto delincuente que tiene tanto delito, señor, que han prescrito. Hubieran pasado de repente por cadena perpetua o de repente por la silla eléctrica. Yo le pido y invoco al periodista de Lima que le tiene que hacer una discusión a que se aplique en el país el código penal de los Estados Unidos, ya que a la gastería y a este grupete de animales les gusta mucho el tratado de libre comercio, señor. Muchas gracias, muchas gracias por la mención, amigo. Muchas gracias por la mención. Y eso debe ser una propuesta de esta plataforma de ciudadanos anticorrupción en Arequipa. Que no haya prescripción de los delitos de corrupción y que haya suma de los delitos. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Te pueden condenar por 90 años, te pueden condenar por 150 años, porque te suman desde una papeleta de tránsito hasta un delito de corrupción. Pero acá no, pues. Acá en los años 90, el finado, Raúl Peña Cabrera, amigazo del fujimontesinismo, les hizo un código penal a la medida de los delincuentes. A la medida de los delincuentes. Por eso el estafador te dice, denúnchame pues, compadre, denúnchame, porque igual no me voy a ir preso. Y ya me llevé tu plata, ya te robé y ya te estafé. Hay que ir a esa modificatoria. Pero ya saben ustedes, de estas autoridades denunciadas por corrupción, no debemos esperar nada. Nosotros tenemos que hacerlo. En democracia es el pueblo, con su prensa honesta. Y me dirijo a Gladys Echaí. Yo escribí un artículo cuando recién la nombraron a usted, doctora Gladys Echaí Ramos, y le di el beneficio de la duda, pensando que la Fiscalía de la Nación iba a hacer realmente cumplir la ley. Pero hoy estoy decepcionado. Y como muchos periodistas y analistas que también son correctos y que existen, denuncian su amistad de Mercedes Cabanillas con su persona, y hacen notar la valía alanista de su esposo, el ex-congresista, Flavio Núñez Cízaga. Su hogar es aprista, su hogar es alanista, Gladys Echaí. Y eso es lo que ha pensado para que usted no envíe a prisión a ningún alto funcionario de este gobierno. Mercedes Cabanillas debe estar presa por la matanza de Bagua. Jejú de Simón debe estar presa por la matanza de Bagua. Sin embargo, jajaja, jisijí, cuchipandas, dame el billete, y se acabó. Y doña Gladys Echaí, silbando, y se acabó. Conferencias aquí, inaugura por acá, cuchipandas, almuerzo, benovinos, y se acabó el tema. ¡Que viva la corrupción! Parece que es el lema de la Fiscalía de la Nación. Desde Alequipa, y al costado de Volcán Misti, lo digo, usted, doctora Gladys Echaí, es una gran decepción para los peruanos, que queremos la eliminación de la corrupción. Claro, cuando dice, por ejemplo, Jaime Coviente, no, no hay, usted se mete a la corrupción. Es que, miren, por ejemplo, estamos hablando de la fiscal Gladys Echaí, esposa del ex-congresista del Partido Aprista, Flavio Núñez Isar. ¿Quién está comandando el día de hoy el Poder Judicial? Hablemos de la Corte Superior de Lima. César Vega Vega, compañero de Alan García. Tuvieron un estudio juntos, oye usted, en sus años mozos. Residió Tilar y Alan cuando no tenían, pero ni para comprar los pañales. Claro. Ahora, el otro señor, ¿quién está de presidente de la Suprema? Oye usted, Javier Villestey, ese hombre que festejó su cumpleaños con la presencia de García y que traicionó a su compañero, al doctor Raúl Sotelo Tamayo. Le quitó la esposa. ¿O no? Usted, aquí es Raúl Sotelo, ahí está en la entrevista. Denuncia a Javier Villestey echado al aganismo de margen. El doctor Sotelo ha denunciado que Javier Villestey lo perseguía, el doctor Sotelo, noche y día para que lo presente Alan García y lo hizo precisamente en esa reunión donde asistió la señora esposa y de ahí están en las grabaciones. Y otro, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿dónde la deja, Fidel? De repente, ahí está el amigo Peláez, pues, y toda la familia Peláez. Todos los Peláez son apristas de vieja lata. El decano de derecho de Ana Peruana, Peláez. El fiscal supremo, ¿no es cierto que jugó a Fujimori? Peláez. Pero también se echó cuando, ¿no es cierto?, el tema del corazoncito aprista. ¿Se acuerdan? El otro Peláez en el Consejo Nacional de la Magistratura. Válgame Dios, y la sobrera Peláez metida en un caso de delincuencia, de robo de vehículos. Estas cosas lo deben decir los periodistas en todo el país. Y con el término con esto, Fidel, tenemos todavía un centralismo periodístico que todo el mundo cree que en la prensa solamente existe en Lima y en las regiones periodistas echados a los que cante Lima y la corrupción. Y eso hay que acabarlo. Estudiantes de periodismo en Arequipa salgan a relucir, pues, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Y no sigan a ejemplos que simplemente son vendedores de ceviches y de los mosaltados, el restaurante de cinco tenedores, y que se hacen buenos grandes señorones en Radio Problema del Perú, Fidel. En Radio Problema del Perú, Fidel. Bien, la una de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Estamos ya llegando a la parte casi casi final de nuestra edición. Y hoy quiero agradecer las llamadas telefónicas de los oyentes comprometidos hoy a usted con esta marcha del día nueve de diciembre. El lugar de concentración, reitero, es en la Plaza España a las diez de la mañana sobre la llamada que dice que hay que tomar precauciones. Sí, oye, usted, esta seguridad ha sido tomada por parte de la emisora y también del movimiento ciudadano del pueblo de Arequipa. Está acusado el oficio al gobernador de la provincia, está acusado el oficio a la policía nacional, oye, usted. Y ese día los propios ciudadanos debemos cuidarnos de nosotros mismos, no vamos a permitir que haya infiltrados que de alguna u otra manera pretenden hacer, empañar esta marcha. Además, esta marcha que usted no es, o esta protesta que se va a dar, no es para que el fulano mañana o pasado sea candidato. Mucha gente dirá de repente que tengo apetito, pues jamás y el día de hoy lo digo públicamente, no los tengo. Lo que sí tenemos es apetito de un buen costillar arequipeño. Ah, pues sí, después del programa. Gracias. 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 Gracias.